Y como muy bien dice su título, es Esencia, la esencia de la Semana Santa, lo que fue y cómo ha llegado, y lo que es y cómo la vivimos ahora, en contrapunto con lo que es la Semana Santa, en este caso de Sevilla, que es muy diferente a la Semana Santa de ese gobierno. Y yo no me voy a hablar más, porque a mí me toca únicamente dar paso a los invitados que han tenido bien el hacer la presentación, la copresentación de este libro, y han sido muchas personas las que han tenido y han mostrado interés en que esto se hiciera, saliera, y yo congratulo y felicito, en este caso a la Diputación, porque creo que se ha hecho una labor magnífica, y agradezco a Susana Viches el trabajo que ha hecho, porque desde el Servicio de Publicaciones siempre se intenta mirar cada publicación que llega a nuestras manos, y luego a los compañeros de mesa, que van a hablar, y en primer lugar va a tener la palabra a Víctor García Rubio, y va a explicar un poco, pues, el libro, y como compañero y amigo de David, y conocedor de la obra, luego va a hablar a Rafa Cantarrijo, que todos le conocéis, y luego terminará José Luis Huertas, que da la paso al autor del libro, que es verdaderamente el protagonista, porque es quien nos va a descubrir la esencia de la Semana Santa. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Piero dar las gracias a la Diputación, a Chema, a Miguel Ángel de Vicente, al anterior presidente Paco Vázquez, por la labor grandes que han hecho con la publicación de este libro, por la Diputación. Y la verdad que, bueno, la idea del libro surgió un poco, con la impuesta, lógicamente, que en realidad va a ser un proyecto más grande, un libro sobre la Semana Santa de Segovia, nos lo hizo llegar a la Junta de Cotarías, que tenía la idea de ese proyecto, y luego, poco a poco, pues, aunque ese proyecto lo seguimos ahí, teniendo ahí para más adelante, pero vimos también que hizo varios escritos, hizo una charla en el fin de semana cofra de San Millán, todo ello relacionado con la esencia de nuestra Semana Santa. Y nos pareció, pues, una idea muy buena, empezar ese libro de la Semana Santa de Segovia, con esa introducción sobre la esencia de nuestra Semana Santa, las semejanzas y diferencias que hay con la Semana Santa de otros lugares, y al final, pues, ese prólogo, esa introducción, pues, vimos que daba muchísimo fuego, y ya viendo todo el contenido, toda la historia que podía haber detrás de esa búsqueda de la esencia, nos decidimos a ir adelante con este libro, que es una maravilla. Es un tema que vale también de actualidad en el mundo cofra, de siempre, hay mucha comparación entre la Semana Santa Santa, la Semana Santa Castellana, incluso dentro de las mismas ciudades, dentro de la misma Sevilla, podemos ver el contraste del silencio del paso de Jesús del Gran Poder con los tonos flamencos del barrio de Triana, del paso de las Tres Caídas, y entonces, pues, también hacer un poco de paso de todas esas historias, de todas esas, en búsqueda de todas esas tradiciones, de buscar el porqué de esas, de los motivos. Otra anécdota, como ha contado el Shema, una vez que estuve en Sevilla, una anécdota que me contaron también de una persona que estaba viendo la procesión de Cristo los Titanos, y, claro, pues, allí, entre bulerías, saetas y demás, esta persona estaba también, pues, con la cara un poco descajada, diciendo, ¿dónde estoy? ¿Esto es una procesión? ¿O qué es esto? Y se le acercó un titano y le dijo, Payo, no vayas a criticar aquello que no comprendes. Y yo creo que es una de las frases con más sabiduría que he visto sobre este monotivo, sobre este tópico que estamos tratando, sobre este tema. Muchas veces caemos en el prejuicio, la crítica fácil, en vez de informarnos, en vez de empatizar. Y por eso me parece que este libro también es muy necesario. También, muchas veces, que es complicado, es muy difícil encontrar esa información que nos haga empatizar. Y ahora, pues, gracias a este libro, pues, aquí lo vamos a tener más fácil. Ha incidido el tema también mucho en las diferencias que hay, entre la Semana Santa Castellana, entre la Semana Santa Cataluza. Aquí en el libro también vemos que tenemos muchas cosas en común, sobre todo la principal cosa que es la fe, la devoción, entre las imágenes. Pero además también, casi todas las Semanas Santas, pues, han vivido momentos muy similares de crisis, momentos muy similares de explosión, de explosión, sus momentos dorados, sus momentos más tristes. Y gracias a este libro, pues, podemos conocer, pues, más de nuestra Semana Santa de Segovia, pero también más de la Semana Santa, todo el panorama nacional. Por lo tanto, me parece que es una obra esencial para todos los amantes de la Semana Santa, y sobre todo para hablar y tratar de estos temas de nuestra esencia. Y muchas veces me gusta poner la medalla también a nosotros de las tradiciones de Castilla. En muchos casos, pues, incluso, a lo mejor, veis en este libro que estamos equivocados, que estamos analizando cosas realmente que provienen de otras partes de España. Y sobre todo, pues, en tener en cuenta siempre esa esencia, yo creo que no se puede decir, la esencia de toda nuestra Semana Santa es realmente la devoción y la fe y el amor a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen y a todas nuestras imágenes. Así que, bueno, yo ya un poco más que decir, nada más que esperamos continuar con ese libro de la Semana Santa de Segovia, que esperamos publicar poco a poco cuando esté listo. Y sobre todo, pues, agradecer una vez más a la Diputación, a Susana Viches y a todos los que se han volcado en la publicación de este libro, porque yo creo que es realmente una maravilla. Y damos el paso ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero saludar en primer lugar al vicepresidente de la Diputación, que es quien nos ha convocado esta tarde aquí. Les saludo a todos ustedes. Les agradezco que junto conmigo acompañemos todos al doctor del libro, que realmente es el protagonista, de la tarde, mi amigo Daniel, que hace un tiempo, pues, me pidió que le prorrogara el libro. Y la verdad es que, en principio así en frío, me resultó un poco extraño, porque es verdad que yo en ese momento estuve haciendo unas investigaciones sobre los orígenes de la Semana Santa segoviana. Y me imbuí mucho en aquel mundo de la Semana Santa y empecé a entender un poco el sentido de... Porque nosotros lo estamos viendo desde la calle, desde el punto de vista del espectador, que ve pasar una procesión, que hoy habla de cofradías, de parroquias, de hermandades, pero es que todo esto es mucho más complicado de lo que aparentemente es, porque el derecho canónico tiene también mucho que ver en todo ello y diferencia muy bien lo que es una cofradía, lo que es una hermandad... En fin, yo no les voy a meter a ustedes en este tema porque sería demasiado historicista y tampoco y académico, y yo creo que no es el momento. Les voy a recomendar, sí que le hagan el libro porque verdaderamente se lee muy fácil y se comprende muy bien, sobre todo para los egobiernos, que cuando hay referencias a nuestras imágenes, a nuestras calles, o a nuestras cofradías, lo entendemos todo muy rápido. Como decía yo, mi primer punto de contacto con la investigación sobre la Semana Santa fue una cosa casual. Ya saben ustedes que yo soy el archivero municipal y por tanto manejo la documentación histórica de la ciudad. En cierta ocasión me salió una carpeta que ponía así, a mano, Almadura de los Vascones. Bueno, pues me llamó la atención, lo abrí y entonces se trataba de un poco un conflicto que hubo como en 1910 que fue cuando se disolvió la cofradía, entonces se llamaba del Santo Sacramento del Monumento, del Santo Monumento de Nuestro Señor Jesucristo o del Cristo de Santiuste, de San Justo. Se desinterró aquella cofradía pues porque lo mismo, todas estas manifestaciones han tenido unos momentos álgidos y otros momentos de carencia y a esta cofradía le tocó cerrar las puertas y entonces fue un poco un amoroto ciudadano porque esta cofradía contaba con elementos muy tradicionales, muy implicados en la historia y sobre todo en la historia de los elementos de la ciudad y de los ciudadanos como eran unas armaduras al parecer de buen valor, unas armaduras que yo según luego he estado mirando debían haber sido talladas en Milán en el siglo XVI que era una armadura muy interesante y que de noche a la mañana cuando se disolvió la cofradía del Santo Encierto de San Justo de los Gascones pues desaparecieron. El mismo, entonces era un polemista bastante habitual en donde Daniel Zuluaga el ceramista puso el grito en el cielo e hizo varios escritos en el adaptado de Segovia señalando unos cuantos de los últimos elementos de esa cofradía pero el caso es que fuera como fuere las célebres corazas de Bogascón desaparecieron. Yo había oído que habían ido a Londres escribí pues a la Raya d'Armor y a la Raya d'Armor y a la Raya d'Armor y a varios cerros de Londres donde tenían armaduras y les indicaba porque una de las descripciones que venía que una de ellas tenía en el centro un pez de la misma manera les mandé también como era el símbolo de la esclavitud de los rastones que es de todas las esclavitudes que es una S con un clavo que he puesto en vertical y no recibí ninguna contestación positiva lo único que supe es que de aquí habían pasado a Madrid a un anticuario que había una guerrera de San Jerónimo y allí desaparecieron. Pero claro lo de ver este expediente me llevó a focalizar un poco el tema más y quería saber un poco más de lo que era esa costalidad de los rastones y a pesar de que hacía un frío horroroso en aquella casa parroquial y con la habilidad de don José Perrán a la sazón parroco del Salvador y de San Justo en aquel momento que me facilitó todo bueno me facilitó sobre todo la entrada porque luego ya se iba él no había que entrar nada de frío se quedaba evidentemente de mí y me dejaba aquí solo al lado de un balcón al que le faltaban algunos cristales y durante varios meses de invierno estuve poniendo primero un poco de orden en aquel para el balcón de libros de la cofrería y pude averiguar varias cosas pues por ejemplo la fragilidad de las urnas con las que sacaban a Cristo de los rastones y cada dos por tres había que recomponerlas las mismas circunstancias que vienen hoy justo en las fechas de Semana Santa que suelen desazarse temporales de lluvia de nieve que muchas veces en las procesiones llegaban a la catedral pero luego se tenían que quedar allí en la catedral un par de días o tres y luego volver con el Cristo a San Justo a cabo de una semana o de tres o de cuatro días o sea que sería más o menos como siempre ha sido la Semana Santa para nosotros una época de inestabilidad atmosférica pues esto en los siglos XVII y XVIII era continuo la diferencia que todo esto que hay aquí muy explicado en este libro bueno en definitiva el ciso de los rastones para mí fue el meterme tanto en ese en ese mundo de la cofradía que llegué estuve tentado y lo llevo aquí en el libro que yo también imagino a Daniel así como que a veces se ha visto incluso participando en aquellas procesiones porque hay un nivel descriptivo muy bueno en las propias actas del recorrido que hacían entonces estoy hablando del siglo XVII evidentemente no subían subían por la calle Real pero no subían por la calle San Juan subían por la calle de San Juan perdón pero en vez de seguir por la zona de San Facundo y Correos y demás ahí estaba en el centro la iglesia de San Facundo que impedía el paso y por tanto tenían que ir hacia la Trinidad por esos estrechamientos que todos conocemos y entonces desembocaban en la plaza por la entonces llamada Plaza del Polo en fin solo imaginar cómo era aquello ver los elementos que constituían esa comitiva con algunos llevaban capuchones otros no pero era un poco pues dijimos en ese mundo barroco quienes tenemos la facilidad de en seguida imaginar pues es muy bonito en seguida de salir un guión cinematográfico pero entendí lo que eran las procesiones de la Semana Santa de entonces que no hay que confundir todo lo de ahora que lo explica muy bien Daniel entonces las confradías hacían cada una su procesión por su lado y además las confradías no servían solamente para procesionar en Semana Santa las hermandades las confradías tenían en sus estatus unas obligaciones de los confrades que además puntualmente ejercían era cuando moría un confrade pues tenían ellos que ir a la casa a ver al cadáver e incluso llevarlo al cementerio incluso a enterrarlo que tenían una serie de una especie de puntualidad espiritual que nacían los propios confrades entonces tenía un sentido religioso y humanístico del tema era muy distinto al de hoy la procesión de hoy como se ve en el libro pues nace con el obispo mirando a distuel y se llama de los pasos van todos los pasos encadenando un poco digamos ese proceso de la pasión y muerte según está relatado en los la biblia en los testamentos y sigue un poco esa cronología de cómo se desarrolló la pasión pero en los momentos anteriores antes de antes de todos los líos que hubo con Carlos III y la llegada de la ilustración cuando se prohíbe este tipo de manifestaciones y demás y luego vuelven a resurgir pues antes había que imaginar algo mucho más todavía mucho más profundo yo no sé si iba mucha gente a presenciar realmente las profesiones o las profesiones iban solamente los que las constituían y nada más o sea que no estaban no estaban hechas como ahora para que la gente las presencie sino que para para que la gente fuera a integrar esas profesiones bueno eso es en definitiva es lo que lo que yo llegué a entender luego encontré en San Miguel algo curiosísimo que eran las constituciones los estatutos de una cofradía muy curiosa que era la cofradía del Pobalón también viene aquí todo muy explicado y fue donde descubrí también algo que me llamaba la atención había varios tipos de cofrades sobre todo en los cortejos profesionales había hermanos de luz y hermanos de disciplina los de luz llevaban evidentemente una vela la cera era un elemento importantísimo en todas las funciones religiosas que fueran era un elemento muy caro estaba siempre muy bien custodiado y siempre el dinero mayor los gastos mayores los tenían siempre la cera en casi todos los oficios litúrgicos de la iglesia y las profesiones también entonces los hermanos de luz llevaban una vela y los disciplinantes pues iban dándose dándose latigazos en la espalda y demás pero entre otras cosas me llamó mucho la atención uno de los artículos donde dice que se prohíbe terminantemente abandonar la profesión y meterse las tabernas tenemos que entender que también que también en la época pasaban mucha sed y eran de los latirazos el irse dando latirazos por las calles también supongo que provocaba el que de vez en cuando tuvieran que relajarse un poco pero pueden expresamente eso o sea que bueno es verdad que tenían una fe muy profunda una religiosidad muy agendrada muy enlaizada pero luego eran personas también yo no voy a descender de más porque aquí la gente va a hablar de su libro es Daniel yo le felicito le agradezco él sabía que yo estaba haciendo algo que nada más llegar le dije esto yo lo tengo para hacer una historia de la semana santa desde hace casi 30 años y sé que no la voy a hacer nunca porque me conozco así que toma los papeles que tú le vas a sacar muchísimo más provecho y sí que se lo ha sacado le felicito y se lo agradezco y se lo agradezco en nombre de todos los que de algún modo participamos y nos busca mucho mantener la semana santa y los consejos profesionales no en vano mi padre y tu abuelo fundaron una coplaría la de además o sea que siempre estas tradiciones también vienen yo creo que por genética así que nada te lo felicito que te agradezco y te felicito por el libro y a ustedes que no dejen de leerlo porque merece la pena son reflexiones un poco más allá de lo que yo les he contado que no pasa de ser una anécdota así que gracias por todo gracias gracias aplausos aplausos bueno pues quiero agradecer agradecer a vicepresidente primero su presencia y que esté a su presencia y que esté y que esté a su presencia agradecer a Daniel el que haya querido hacerme copartícipe en esta presentación a la junta de cofradías por mantener viva esa llama hay ese espíritu en la ciudad en la ciudad en la que yo tuve algo que contribuy en la medida de lo posible con un grupo de compañeros y voy a acabar donde no ha dejado Rafa tuvimos la suerte hace unos años de escuchar a Juan Peña el ebrijano con el disco lágrimas de cera en la semana de música sacra que en ese concierto la fundación Juan de Borbón y la junta de cofradías en ese disco hay unas frases muy explicativas y tres de los que estamos aquí es nuestra seña de identidad y decía Nazareno igual que mi padre igual que mi abuelo tanto Dani como Rafa como yo hemos bebido y hemos participado y somos parte de esta expansión también me toca hablar de un tema muy muy espinoso muy complicado de ver nos quedan a todos las imágenes los ritos los ornamentos los exomnos florales también me toca según lo que me dijo Dani hablar de hablar de la literatura cofrade la literatura cofrade propia de la semana Santa de Segovia todos los que de alguna manera nos hemos dedicado a investigar a ayudar en archivos en hemerotecas en fonotecas en fototecas en todo tipo de aspectos donde se puede buscar documentación de la semana Santa y quiero ahondar en lo que ha dicho Rafa aunque Rafa pudo ver las actas de de la cofradía de Cristo Logascones la cofradía de Cristo Logascones en sus actas está espismada está aunque no lo crean desaparecido y en casas en municipios particulares también las cofradías es cierto que no presentan en muchos casos no tienen actas como tal sí que es cierto que la persona en estos últimos años existe pero es muy complicado porque todo era algo como muy personal y en muchos casos se ha quedado en domicilios particulares de los que podían ser los secretarios de las comunidades pero me voy a me voy a a detener en lo que se denomina literatura de segunda o literatura gris la literatura gris es la que todos queremos tener los primeros pero que todos nos deshacemos de ella en el momento que ha pasado el evento estoy hablando de carteles de programas sobre todo de programas tenemos catalogados programas ininterrumpidos en la semana santa de Segovia desde 1948 hasta la actualidad excepto en el año 92 que la junta de cofradías hizo un plante y no hubo ninguna ninguna representación cultural excepto lo que fueron los actos propios de semana santa los cultos y procesiones también las congregaciones marianas en los años 50 editaban una revista que se denominaba revista Alcázar que hacían tres números especiales dedicados a la semana santa esos tres números es un poco la estructura que se está siguiendo ahora en todo este tipo de publicaciones que también hace la junta de cofradías desde 2018 donde se tira de gente representativa de la ciudad tanto en artículos culturales en artículos periodísticos como en artículos históricos también en el año 1961 hasta 1973 Antonio Gómez Santo editaba un programa repleto de anuncios donde se plasmaba fotografías propias de las cofradías y a su vez el programa oficial de artículos en todas estas publicaciones sirven para armar y saber las entradas y salidas de imágenes armar la semana santa como era en aquel momento a lo largo de los años es una literatura digo esta literatura gris que se denomina la cual es una literatura que desaparece es efímen en el mismo acto una vez que acaba el acontecimiento pero insisto gracias a esta a tener archivados de alguna manera ya le digo que en archivos públicos no hay ninguno o muy pocos muy pocos todo esto nos sirve precisamente para armar la semana santa de Segovia en este caso también para buscar todas las identidades y ahondar en todos aquellos ritos y celebraciones que han estado en torno a las celebraciones pasionistas y como bien dice Daniel a buscar la esencia pero no solo la semana santa de Segovia tiene este tipo de literatura gris a ustedes a lo mejor les puede decir bueno la semana santa de Valladolid la de Sevilla la de Zamora tiene un ingente número de publicaciones de todo es cierto que para indagar en la semana santa de Segovia hay que buscar sobre todo guías guías desde de viajeros que hacen referencia a templos hace referencia a la costaría del confalón como bien dice Rafa a otros ritos que se realizaban en la ciudad a documentación de templos a documentación de de todo lo que rodea a imágenes a a escultores pero lo que es lo que podemos buscar como bibliografía propia o reseñas bibliográficas propias de la semana santa de Segovia donde se ve ya un conjunto yo dataría la primera en 1960 y es un libro que se titula semana santa española editado en Madrid en 1960 su autor es ángel rodríguez y excepto va va relatando es un tocho importante y una edición bastante bastante bien bien cuidada bueno en este libro lo que se refiere a Castilla y León no aparece ni Burgos ni Valencia ni Soria y Segovia curiosamente aparece en este orden con la hermandad del santo cristo de Ademar la oración en el huerto la cofradía de la soledad al pie de la cruz del santísimo cristo en su última palabra y camino del sepulcro luego tenemos hace hace un año el libro de Mercedes que es una pena que no estuve con nosotros porque esta presentación va a quedar un poco coja que era la que iba a enlazar los orígenes con el desarrollo histórico de la Semana Santa entonces nos hemos hecho ese salto pero viene recogido en este libro Semana Santa de Segovia la biblioteca de un pueblo que editó la librería Cervantes en el año 2019 y le publicó su autor a la esencia de San Andrés los ritos también tienen su libro su bibliografía en lo de venir de la Semana Santa y así Alberto Herreras editó en el año 2010 Viacrucis en Segovia donde utilizando el Viacrucis que la Junta de Confradías desarrolla en la huerta de los padres carmelitas pues hace una semblanza de lo que es los textos sanjuanistas la historia de San Juan de la Cruz en Segovia y lo que es el propio Viacrucis como tal y el rezo del Viacrucis en cuanto a la referencia general de las tallas bien aquí en el año en el año 2014 no 2006 se la Junta de Confradías y la Junta de Castilla y León firmaron un convenio para la restauración de todos los pasos profesionales que han formado parte de los cortejos a lo largo de la historia de la Semana Santa incluidos los cuatro del Samarabala el presupuesto eran 130.000 euros y la Junta de Castilla y León junto con su centro de conservación y restauración de tiendas culturales hizo dos publicaciones donde vienen recogidos absolutamente todos los pasos que se intervinieron se titulan 1.199 de 2003 catálogo de las restauradas y restauraciones de pasos procesionarios de Castilla y León 2003-2007 pero la Semana Santa de Segovia también tiene su teatralización no sólo la que realizan las cofradías a lo largo de los cortejos procesionales y voy a hacer referencia al auto de paseo de Lucas Fernández que aunque es salmantino de 1514 fue un auto que se estuvo representando por la exposición Crucis Misteri y a lo largo de varias semanas altas en la ciudad de Segovia insiste el auto de paseo no es segoviano pero sí que ha tenido un salto en la Semana Santa de Segovia y ya no les quiero contar el proyecto que la Junta de Cofadeas en 2007 puso en manos de Ana Zamora en 2005 el origen fue en 2005 dos años antes y que con el título El misterio del Cristo de los Rascones año tras año interrumpidamente estamos viendo cómo se representa en la ciudad aquel hipotético acto que todos hemos pensado alguna vez al llegar al absidente de San Justo y ver los dos agujeros que hay en el centro de la bóveda Ana Zamora nos hace vivir ese auto de pasión y esperemos que nos podamos seguir viendo representados a lo largo de muchos años pero la Semana Santa de Segovia también tiene novelas a lo menos en lo que sea Mariano perdón Amando Calabias hizo una novela basada en los tres últimos días de la pasión de Cristo donde utilizando las piezas las dos imágenes que salen de la Semana Santa de Segovia por la cofradía de San Guillán pues utilizando esas dos imágenes lo que hace es ver la angustia de los discípulos en los tres últimos días como he dicho de la pasión de Cristo este libro le publicó a Amando Calabias en 2001 y fue editado por la diputación vamos a entrar dentro de unos días el día 28 si no recono mal en el pregón de Semana Santa lo que la junta de cofradías hizo en un momento determinado fue recopilar absolutamente todos los pregones que se habían realizado desde 2005 a 1985 a 2005 una labor complicada porque en muchos casos no existía en otros hubo que se ha armado de grabaciones particulares y gracias a la transcripción en muchos casos de esas grabaciones particulares se pudo realizar toda esa cronología a partir de 2005 en 2006 ya la junta de cofradías publica un libreto independiente y que entrega cada acto del pregón cada vez como un video pero la Semana Santa de Segovia también es rica en imágenes no solo las que año tras año viene presentando la junta de cofradías en la exposición de imágenes de Semana Santa en el concurso de fotografía sino que Maite París en el 96 también un libro editado con una dedicación que hay dos dos ediciones hizo un repaso por las diez cofradías de la ciudad simplemente con su colección con la colección particular suya también también se editó en el año 2007 la mayor parte de estas publicaciones ya lo he dicho con su colección con su colección Gracias.